Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en el día de hoy vamos a ver una de las partidas del segundo minimatch que han jugado Daniel Duboff y Icaro Nakamura en la final del torneo del indoor. Ya sabéis que el primer minimatch se lo llevó Naka, el segundo acaba de ganarlo Duboff y pues seguiremos teniendo más minimatches de estos genios a ver quién gana el torneo al final. Esta partida me ha impresionado bastante la técnica que ha tenido Duboff para ganar un finalito que en un principio no parecía tanta ventaja pero que poco a poco ha ido exprimiendo y exprimiendo y realmente pues ha ganado con una técnica impecable. La partida empezó con una sicciana, ya sabéis que al amigo Duboff le gusta jugar aperturas raras, tiene un estilo pues muy dinámico y bueno pues sale un poco de lo que es normal en la élite pero se agradece muchísimo ver este tipo de partidas. Caballo C6 y Icaro Nakamura pues en lugar de hacer D4 y transponer a las ideas o aperturas más conocidas o alfil B5 que son básicamente las dos líneas principales en esta posición con Caballo C3 que también se juega un poquito menos. Pues decide hacer C3 y transponer pues básicamente a una Lapin en la cual la jugada Caballo C6 y Caballo F3 están ya hechas lo cual pues le quita un poco de opciones a ambos bandos. En este caso Duboff eligió la línea de Caballo F6, básicamente la amenaza del blanco es hacer D4, si haces una jugada como G6 o una jugada que no controla el centro te hacen D4, el blanco se queda con muy buen control central y te quedas peor. Entonces las dos jugadas que puede hacer aquí el negro para intentar igualar son tanto D5 como Caballo F6 que es la que se juega la partida combatiendo ya directamente el centro. Se ataca el peoncillo, la blanca juega en E5 aprovechando que gana un tiempo y Caballo D5. Es verdad que es una casilla un poco rara para el caballo pero como tiene bastantes casillas también para moverse pues está bastante bien y además el negro juega con la sobreexpansión del blanco. No es como una especie de Alequine que haces ahí Caballo F6, Caballo D5 pero al tener el peor en C5 luego cuando comes en D4 el blanco digamos que no forma el centro tan rápido como lo forma el Alequín. Alfil C4 por parte de Naka, D4 también es posible, aquí la verdad es que hay bastante teoría así que tampoco me quiero alargar mucho. Y atrás alfil C4 se puede hacer E6 y seguir con D6 pero la jugada de Dubov sigue siendo la principal. Hace Caballo B6 atacando el alfilillo que lógicamente Naka quiere conservar así que lo quita a la casillita B3. De nuevo el blanco está amenazando una jugadita aquí como D4. Si el negro no hace nada, digamos que hace una jugada como G6, te va a venir D4 y de nuevo te vas a quedar mal. Este caballo en B6 no está bien colocado, muy buen control central del blanco y en general te van a tomar la iniciativa. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el negro una vez más? Pues contrarrestar eso de alguna manera, un contraataque en el centro. Aquí la verdad es que hay varios órdenes, muchos de ellos transponen entre sí, existe D6, existe D5, existe C4 como se juega en la partida. Básicamente muchos pueden transponer. Por ejemplo, D5, tras peón por, si se hiciera C4 se transpondría la partida, pero existe la variante extra de hacer Dama por y tras enroque alfil E6, pues se llega a este tipo de posición en las cuales, bueno, parece ser que el blanco está ligerísimamente mejor, aunque la verdad es que la posición está realmente muy cerca de la igualdad. En cualquier caso, el amigo Dubov eligió aquí hacer la línea C4, que es sin duda la principal alfil C2 y D5. ¿Qué pasa? Pues que el negro está amenazando alfil G4, E6 y conseguir una estructura súper sana. Realmente, aquí si el blanco se enroca y le dejan al negro hacer esto, como digo, alfil G4 y E6, es una estructura muy sana. El negro no puede estar peor nunca, nunca puedes hacer D4 porque te comen y, bueno, sí la puedes hacer, pero digamos, no te queda la estructura que tú quieres. Así que esto se puede considerar casi ventaja negra. De manera que a D5, a las blancas no les queda más remedio que tomar D6, tras lo cual, de nuevo existen bastantes posibilidades. Se puede hacer E5 y retomar de alfil, pero la más normal es Dama por D6, simplemente. Que además ya, pues existe este jaquecillo que muchas veces en los finales, como vamos a ver, el que se llegó a la partida, el negro suele estar bastante bien. Y precisamente, entre otras razones, para evitar ese jaque, pues el blanco se enroca. ¿Qué ventajas tiene el blanco? Bueno, básicamente, el desarrollo de las negras no está muy claro. Es verdad que tiene aquí espacio con el peón de C4, pero si consigues hacer un B3 y presionar ese peón y obligar a las negras a tomarte en B3, tras A por B3, vas a tener una estructura bastante sana, con un peoncillo aquí en C3 que ayuda a controlar el centro, que le está quitando casillas a los caballos. Así que se puede considerar que si el blanco hace B3 y obliga al negro a tomar en B3, muchas veces la posición va a ser favorable estratégicamente para las blancas, aunque luego en la práctica se ha complicado de convertir. Por ejemplo, una jugada como G6, si bien es súper posible, y no digo que el negro esté peor, es verdad que tras B3, una jugada como alfil G7 y caballos a 3, probablemente el negro tenga que tomar, y este es el tipo de posición que digo, que en teoría el blanco puede apretar un poquito, aunque tampoco es que sea aquí la ventaja del año, es decir, de 0-15 no pasa, simplemente parece ser un poquito más fácil de jugar para las blancas. En cualquier caso, Dubov sigue escogiendo la línea más crítica, alfil G4. Este alfil en C2 no está defendiendo hasta diagonal, de manera que ya existen temas como caballo E5, como dama F6, para intentar doblar esos peones en F3, ¿no? Lógicamente, si al blanco le fuerzas a tomar en F3 de peón, pues la estructura que se le queda va a ser realmente muy pobre. Y aquí fue cuando Naka, pues, dio una pequeña sorpresita, ¿no? La mayoría de partidas en esta posición habían seguido con H3, alfil H5, torre 1, y unas líneas que hay aquí bastante locas, pero el amigo Naka hizo dama E2, jugada súper concreta, ataca al peón de C4. De manera que su idea es o hacer B3 o hacer directamente caballo A3 y comerte el peón. A su vez evita caballo E5 y podemos pensar, bueno, pero ¿qué pasa si dama F6, no? Que te obligan ya aquí, te molestan mucho. Bueno, dama F6 es una jugada bastante crítica en esta posición. También dama E6 lo es, como vamos a ver. Y de hecho creo que es la mejor jugada, dama E6. La dama F6, la idea de Naka era hacer alfil E4, lógicamente tiene que evitar que le doblen ahí. Y aquí el negro podría o bien enrocarse largo, que bueno, puede venir una jugada como torre 1, intentando evitar caballo E5 debido alfil por B7. O simplemente intentar un B3, ¿no? Algo de este estilo, aunque aquí parece que caballo E5 sí que es un poco mejor que la posición anterior. Y si caballo E5 directa, pues simplemente te comes este peón. Y es verdad que el negro obtiene bastante contrajuego, porque tras estos cambios, como digo, la estructura del blanco es realmente muy mala. Pero también es verdad que tienes un peón de más. Y realmente, si el blanco le da tiempo a hacer torre D1, llevar el rey y hacer un B3 o un D3 a tiempo, se va a conseguir un 3 contra 1. Bueno, que bueno, va a tener que tener muchísimo cuidado el jugador de las negras. Porque como digo, es verdad que la estructura del blanco es mala, pero conseguir un potencial 3 contra 1, pues le puede dar muchísimos problemas a Dubov. Porque también las debilidades del blanco, de momento, no son tan fáciles de presionar. Pero yo Dubov tampoco se quiso meter en líneas ahí súper concretas. En vez de D6, la otra que sí me gustaba mucho era D6, aunque aquí realmente había que calcular muchísimo. ¿Por qué digo esto? Pues D6 es una jugada que parece súper natural, pero después de D4 al flip por, digamos que si aquí el blanco no hace nada especial, es verdad que las negras obtienen una posición súper buena. ¿Por qué? Porque básicamente tienen buen desarrollo, vienen con G6 al flip G7 y no tienen nada de lo que preocuparse. ¿Cuál es el problema? Pues que en esta posición existe caballo G5. Y el problema adicional es que quizás Dubov no tenía mirado este dama E2 y Nakamura la hizo al toque. De manera que si no tienes 100% seguro dama E6 o no la tienes analizada de casa, es muy difícil hacer este tipo de jugada. Te están amenazando caballo por H7. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tras caballo por H7 vamos a ver que el negro va a poder tomar en H7 y tras alfil por H7 hacer G6. Y ese alfil en H7 se va a quedar completamente encerrado. Eso va a llevar a posiciones que son una locura total. Por ejemplo, después de alfil G4, para forzar una jugadita como F3, se puede retirar a D7. Y de nuevo, si el blanco no hace nada especial, te van a hacer H6 y te va a quedar muy bien el negro. Así que caballo por H7 es forzada y tras torre por alfil por y G6 se llega a esta posición, que la ha estado analizando un rato. Y la verdad es que parece igualdad. El blanco intenta hacer H4, H5 para liberar el alfil. Y el negro por su parte mete aquí un E5 alfil, intenta hacer un torre H8 lo más rápido posible. Y parece que las líneas acaban llevando a la igualdad, aunque ambos bandos tienen que tener muchísimo cuidado porque es muy fácil liarla. Cualquier jugada aquí puede llevar a una posición completamente perdida por ambos bandos. Creo que esta es la razón principal por la cual Dubov no se quiso meter en esta línea de D6. Porque si no tienes esto analizado, como digo, es realmente complicado. Especialmente si tu rival sí se sabe todo esto de memoria. Por ello Dubov hizo aquí la jugada más natural de la historia. Simplemente es en roca largo, que es el plan normal. Y ahora ya vuelve a pensar si se dama E6, si se dama F6 o cuál es la idea que va a emplear aquí el amigo Dubov. Naka siguió con su planecillo, hizo caballo A3 presionando el peón de C4, jugada súper natural. ¿Qué pasa? Pues que Dubov tiene que hacer algo para paliar esto. No, lógicamente si haces una jugada como E6, te comen el peón y bueno, esta posición por Bucho que dobles aquí, tras peón por el rey, es verdad que está un poco débil, pero no compensa, digamos, la pareja alfiles y el peón demás. Te van a venir con D4, alfile E3 y de hecho la posición creo que es bastante mala para el negro. Pero yo Dubov ahora sí hace dama E6. La diferencia también es que ahora al estar enrocado, digamos que todos esos planes que hemos comentado antes con torre H8 van a llegar antes, ¿no? Me explico. Por ejemplo, tras dama por E6, alfile por E6, que de hecho la partida siguió así, aquí de nuevo existe esa jugada que estamos comentando que es extremadamente crítica, caballo G5. Lógicamente no te puedes dejar tomar este alfil porque si no te quedas mucho peor, tampoco puedes quitar alfile a D7 porque te cae F7, así que alfile D5 sería única. Y de nuevo existe caballo por H7. Este es el típico tema que realmente si no analizas la partida a fondo puedes no darte cuenta de todo el cálculo que realmente han tenido que hacer los jugadores, ¿no? Porque podéis pensar, bueno, dama E6, ¿por qué el tipo calcula tanto para hacer una jugada como dama E6? Pues básicamente calcula tanto porque caballo G5 es una jugada que no se vio en la partida porque de hecho parece que no funciona, pero que Dubov ha tenido que calcular antes de hacer dama E6 porque si no se queda muy tieso, es decir, si después de alfil D5 y caballo por H7 él no tiene nada aquí planeado, la partida pues la va a perder más probablemente, ¿no? Le van a comer en F8, le van a hacer un D3 o un B3 si tiene peón de menos y pareja de alfile para el jugador de la blanca. Por eso muchas veces los jugadores piensan en posiciones que uno cuando está viendo el módulo dice ¿pero qué está pensando ese tío, no? Si dama E6 es súper fácil. Pues a veces hay líneas ocultas que el módulo no las da porque objetivamente son malas pero realmente hay que calcular muy profundo para llegar a esa conclusión. Después de torre por alfil por H6, parece que ahora el negro sí está a tiempo, ¿no? H4, por ejemplo, sigue alfil G7 y contra H5 existe alfil E4. Viene luego torre H8 y parece que el alfil de las blancas no termina de salir bien. Aún así parece que con juego súper correcto el blanco está muy cerca de igualar pero en cualquier caso aquí ya me quedo con las piezas negras, ¿no? Por eso aquí el amigo Naka no hizo la jugada caballo G5 sino que hizo B3, ¿no? Otro de los planes normales. Como hemos comentado, por parte de las negras hacer C por B3 es terrible. Si hace C por B y peón por ya la posición del blanco es un chollo. Ese peón de C está evitando que el blanco se expandiera con D4 que es su idea principal y ahora básicamente pues viene D4, viene alfil F4, el caballo puede llegar a venir a B5, el caballo también de la blanca está viniendo a G5 de nuevo y son muchos problemas que el negro tiene que lidiar y realmente creo que esta posición ya es bastante fea para las negras, ¿no? Solo con una jugada que parece inocente como C por B pero de repente ya abres todo el juego a la blanca. De manera que aquí Dubov tiene que encontrar algo para solventar sus problemas, ¿no? El problema principal del negro, ¿cuál es? La amenaza caballo G5 ahora mismo y el alfil de F8. Es alfil de F8 que no está desarrollado. Una jugada como G6 puede ser natural pero realmente parece que no funciona precisamente por lo otro que hemos comentado, ¿no? El problema de caballo G5. Aquí hay una línea bastante bonita y concreta que es caballo G5. De nuevo, no te puedes dejar tomar ese alfil así que alfil de F5 es única y una vez se tome todo en C4 aquí existe un super jugadón por parte de las blancas, la jugadita alfil B3 y bueno, parece que tras alfil por F1 tanto caballo por F7 como rey por F1 dan una buena ventaja a las piezas blancas. Todas estas líneas las han tenido que calcular los jugadores durante la partida y ya os digo que esto no es nada fácil. Una jugada como G6 es muy fácil hacerla y comerse con patatas ese alfil B3 que es una jugada realmente difícil de ver desde lejos, ¿no? En cualquier caso Dubov hizo la mejor jugada en esta posición, alfil D5. No solo pone la idea de hacer alfil por F3 en la mesa, que lógicamente es algo muy a tener en cuenta porque ahora sí que le revienta la estructura blanco, sino que además permite hacer la jugada E6 a la siguiente para ya darle un poco de vida hacia elfil de F8 que realmente era la peor pieza de las negras con la torre H8 que tampoco ha tenido culpa ninguna, ¿no? Entonces, aquí sigue el amigo Naka con BxC, caballo por, cambia aquí alfil por y mueve la torre. Y aquí una jugada de Dubov, de nuevo, realmente muy buena y la que empezó, digamos, a darle esa pequeña ventaja que luego ha ido explotando también. Si aquí le das tiempo a las blancas de hacer D4, seguir con alfil E3 y caballo D2 es verdad que quizás el negro está un poquito mejor debido a que tiene dos islas de peones mientras que el blanco tiene tres islas de peones, como podéis ver. Sin embargo, a pesar de esto, creo que es muy importante la jugada que hace Dubov, ¿no? alfil D3, cambiando el alfil de C2. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. La principal es que luego este alfil va a ser realmente muy malo, ¿no? No va a ser fácil para las blancas conseguir una estructura donde este alfil vaya a tener una casilla buena y además que luego, cuando el blanco haga un D4, si lo llega a hacer C3, D4, la casilla C4 va a ser más fácil de aprovechar sin estos alfiles, ¿no? Alfil por parte de las blancas. No puede dejar que este alfil se quede aquí vivo, ¿no? Una jugada como alfil B3 te hace en E6 y este alfil en D3 está impidiendo que muevas el peón de D en la casilla 3. No es posible porque la está controlando y si tienes que poner alfil en B2 es que las cosas te han ido muy mal en la vida, ¿no? Entonces alfil por es única, torre por. La diferencia de la torre contra alfil es que la torre de D3 realmente sí es bastante fácil de echar en comparación, ¿no? De hecho, la que hace torre 3 y ya prácticamente la echa. Y aquí una jugada súper precisa de Dubov, otra de esas jugadas que puede parecer desapercibida y natural, pero que es muy precisa. Aquí cualquier persona podría haber hecho torre D5 porque parece que en la quinta fila está un poco más activa la torre que en D7. Además evita caballos G5, la típica jugada que te puede salir súper natural. Sin embargo, después de D4 la clave es que contra E6 ahora existe C4 y a la blanca le da tiempo a poner alfil en B2 y conseguir más o menos sostener el centro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con torre D7? Pues vamos a ver que ahora si el blanco hace D4, a diferencia de la posición anterior hace C6 y ahora C4 no es posible porque cae el peón de D4. De manera que si haces alfil B2 para prepararlo, pues para empezar te pueden hacer alfil E7, alfil F6 y ya el negro tiene un tiempo de max extra por toda la cara en la posición anterior. Pero también una jugada como caballo A5 combinado con un torre C7 para empezar a presionar con jugadas como caballo C4 es muy molesto. Torre D7 de nuevo, una jugada que es el tipo de jugada que hay que hacer para sacar ventaja en estos finales. Pues si haces torre D5 ya se te va la ventaja ahí y no te has dado ni cuenta por qué, ¿no? Naka hace alfil A3. Digamos que de alguna manera quiere quitarse esos alfiles del tablero. No sé si es una buena opción realmente en la práctica, pero creo que es lo que tenía que hacer. Porque si haces otra jugada como D4, de nuevo, te van a hacer E6 y este alfil está claro que es mejor que este. Aún así la posición es fea en ambos casos, pero vamos a ver que alfil A3 fue la que eligió Naka, ¿no? E5, alfil por y torre por. La clave de esto es que básicamente si haces caballo por E5 aquí, que creo que es la jugada que tiene que hacer Naka por muy triste que sea. Ya que el final de torre si bien es feo creo que tiene más opciones de defenderlo que el de dos torres y caballo. Después de caballo por E5, caballo por, torre por y torre por. Es verdad que la posición de Naka es fea, porque es fea, no nos vamos a engañar. Pero creo que este tipo de finales, G3, tienes una torre más o menos activa. Creo que tiene buenas opciones de defenderlo, por lo menos en la práctica. Sin embargo, este final, por supuesto, hace la jugada H4, tras F6, por supuesto tienes opciones de defenderlo. Pero creo que es mucho más difícil. Este caballo está claro que es mejor que este, porque este básicamente no tiene casillas a donde ir. Este peón de E5 que has dejado aquí y no te has quitado, cuando podías haberte quitado con caballo por E5, hace que el peón de D2 vaya a ser una debilidad prácticamente para siempre. ¿Por qué? Porque no tiene otro peón que lo pueda llegar a sostener. Lo vas a tener que sostener siempre con piezas. Y eso va a hacer que todas tus piezas puedan llegar a quedarse muy pasivas, como fue el caso de la partida. O sea, cuando te metas esta torre en D8, ¿qué pasa con este D2? Pues que el caballo de F3 va a tener que estar ahí todo el rato defendiéndolo. Mientras que yo voy a poder mover libremente ese caballo de C6, intentar buscarte un E4, intentar buscarte un caballo C4. Y son muchos problemas con los que las blancas tienen que lidiar constantemente. Este peón ahora en D2 se ha quedado retrasado gracias al peón de E5. Naka CH5 quiere que en algún momento este peón quede débil y intentar buscar un caballo H4, caballo F5. Digamos, tener esa opción extra en la mesa. Además, queda aquí alguna rutilla para el rey, ¿no? Por supuesto, Naka tiene que crear algo de contrajuego. Si aquí le dejas mejorar a Dubov sus piezas, te va a hacer ahí torre D8, B6, te va a mejorar el rey, el caballo. Y poco a poco la posición está claro que va a caer. Y por eso Naka hace esto, ¿no? Torre D8 por parte de Dubov, como digo, atando ya a las piezas del blanco a ese punto de D2. Parece una tontería, pero es que esto le quita muchísima capacidad de mejora de piezas a las blancas. Ahora, rey F1 por parte de Naka tiene que centralizar un poquito el rey. Y Dubov ve más o menos las piezas y dice, bueno, ¿cuál es mi peor pieza? El rey. ¿Cómo la mejoro? Pues con B6, rey B7. Tampoco se complica la vida. Otra jugada posible era torre D5. Porque la torre es verdad que en D5 está mejor que en D7. Y la otra la pone en D7 y esta torre por la quinta también está bastante activa. Ambas jugadas son buenas. Y la de Dubov de hecho es muy buena, así que tampoco hace falta meterse en mal lío, ¿no? B6, rey B7 va mejorando tus piezas poquito a poco. Y el blanco tiene prácticamente cero contrajuego. Una 4 a 5 además no es ni posible porque hay dos peones. Simplemente voy a meter el caballón a 5. Y como digo, ¿cuál es el plan de la blanca? De hecho ya vais a ver que en un momento prácticamente el amigo Naka se queda casi en Zuban, ¿no? Con todas las piezas en el tablero. G3 por parte de Naka. Rey B7 mejorando el rey. Rey G2. Como veis, Naka no puede hacer nada. Tiene que esperar. No tiene manera de mejorar las piezas. Y aquí ya Dubov ha mejorado el rey un poquillo. Tampoco va a meter el rey más para adelante. Así que dice, bueno, ahora ya toca mejorar el caballito, ¿no? ¿Cómo hace esto? Pues hace caballo E7. Preparando la jugada. Caballo F5. Lo cual va a echar esa torre de E3 y va a dejar la casilla D3 para la suya, ¿no? Por ejemplo, digamos que Naka hace otra jugada perdiendo un tiempo como rey F1. Pues puede seguir caballo F5 y tras torre 4. Existen otras rutas con el caballo por D6. Pero simplemente una jugada como torre D3 también es bastante buena, ¿no? Intentan aprovechar esa casillita. Naka hace torre 4. Quiere quitarse el salto de caballo. Pero voy a mencionar que una jugada como G4, que puede cortar que el caballo vaya F5, cada movimiento de peón deja otra habilidad. En este caso, la casilla F4. Así que es verdad que ahora no voy por aquí, pero voy por aquí. Te meto el caballo en F4 y lejos de mejorar las cosas las he empeorado, ¿no? Torre 4. Torre D3, que era básicamente el planecito que tenía el amigo Dubov, ¿no? Mejorar todas las piezas. Por ejemplo, podéis pensar, bueno, pero ahora el blanco puede cambiar una torre con torre 3. ¿Pero le beneficia esto? Pues vais a ver que no. Porque después de caballo F5, torre por y torre por, las piezas del negro están tan activas que ya no solo el caballo no se puede mover porque está este débil. El rey tampoco se puede mover porque tiene que defender a este y la torre esta se puede mover pero tampoco es que tenga ninguna casilla para moverse que sea muy útil. Además te está viniendo E4, ¿no? Si un torre 1 para evitar E4, pues por ejemplo puede venir caballo D6 seguido de caballo C4 y encima el rey, ahora sí con una torre menos, puede empezar a activarse. Así que esta posición es súper fea para las blancas que por eso mantuvieron una torre. Pues también con una torre más es más difícil que el rey de la negra se consiga activar en un momento. E4 por parte de Naka y caballo C6. Con E4 lo que quiere también Naka es que ese caballo deje de dar vueltas por ahí que le está molestando y se tenga que centrar por lo menos en C6. ¿Qué pasa? Pues que ahora va a venir caballo a 5 y vas a tener otro salto de lo que preocuparse. De nuevo, cada vez que mueves un peón pues dejas otra casilla sin controlar. En este caso ha sido B3 y ahora ese salto pues el caballo cuando esté en A5 lo va a tener habilitado. Aquí Naka sigue esperando con torre 2. Creo que esto fue un error. Creo que debía jugar un poquito más agresivo. Una jugada como torre G4 y después de torre D7, torre 1, intentar jugar un poquito más activo con las piezas. En cualquier caso la posición, como digo, es un desastre. Por ejemplo una jugada como A5 intentando un rey A6, incluso un B5 en un momento. Y la posición de Dubov es un chollo total. Pero creo que jugando de una manera más activa en la práctica le puedes poner un poquito más de problemas. Naka se quedó ahí con torre 2. Le viene con caballo a 5. Ya amenaza el salto en B3. Torre 2, caballo C4. Y realmente mirad la posición. La torre presionando aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. El caballo este que no le queda más remedio que defender aquí. El rey que tiene que defender el caballo. Si mueves esta torre de aquí te cae el peón. Si mueves el caballo te cae el peón. Si mueves el rey te cae el caballo. La torre esta la puedes mover a C2. Pero bueno, básicamente hace lo mismo que Nador. Esta es la posición que dije hace un rato. Que prácticamente la puedes considerar casi como un Zuban. Hace G4 Naka. Y le vienen con la torre de 5. Otra pequeña mejora de pieza. Y de nuevo. ¿Qué vas a hacer? El rey no lo puede mover. Meterse aquí para clavar al rey no es que precisamente lo esté mejorando. Y las piezas tuyas pasan lo mismo. Si te quedas esperando con torre A2, torre C2. Pues ¿qué pasa? Bueno, torre C2. Sigo mejorando pieza. Torre A2. Sigo mejorando pieza. Torre C2. Sigo mejorando pieza. Hago H6. Te evito más cosas. Torre A2. Sigo mejorando. Y ya llegará un momento que si haces torre C2. Pues te va a venir un B5. Este peón te lo voy a meter en A3. Y básicamente la partida se va a acabar. El rey va a venir cuando el peón esté en A3. Rey A4. Rey B3. Y te van a seguir mejorando y mejorando. Por eso muchas veces en los finales no te puedes quedar con una actitud pasiva. Y que realmente es muy difícil detectar cuando quedarse pasivo o cuando no es bueno o no. Cuando tu rival puede mejorar las piezas de esta manera. Pues en general no te debes quedar pasivo porque básicamente te van a ganar. En otro tipo de posiciones con menos piezas que tu rival puede mejorar las piezas un poco menos. Ahí en general quedarse pasivo sí que puede llegar a funcionar. Con tantas piezas es difícil. Naka hace caballo H4 precisamente porque ve que se está quedando muy tieso. Y te voy a meter el caballo en F5 aquí a ver si consigo algo. ¿Qué pasa? Pues que al D2 ya va a pasar mejor vida. Torre por D2. Además Dubov come de torre. Que es muy buena opción realmente. Porque si cambias todas las torres. Pues básicamente te van a hacer a 5 B5. Va a empezar a correr el D1. Y no lo vas a parar. Otra cosa importante en esta posición. Puede parecer una tontería. Pero mirad como el caballo y el peón se coordinan perfectamente. Para que este rey de la blanca no pueda pasar al flanco de dama. De manera que es lo que digo. Una jugada como caballo F5. Lejos de defender este peón. Aquí el negro puede hacer a 5. Y si comes este hace B5. Y todas tus piezas están muy lejos de parar este peón de A. De manera que Naka no puede tomar D2 de ninguna manera. Hace la jugada caballo F5. Y tras torre por A2. Torre por A2. Simplemente G6 expulsando al caballo. Está jugando realmente Dubov súper súper bien. De nuevo G6 una jugada que implica un pequeño cálculo. No es verdad que es un cálculo bastante fácil. Pero de nuevo sigue haciendo la mejor jugada el tío. H por G por parte de Naka. H por G. Caballo E7 dando el doble. Y este es el pequeño cálculo que tuvo que hacer antes Dubov. Torre D7. De manera que si caballo por G6. Tras torre G7 se come en G4. Y bueno digamos que a la blanca se les va ese pequeño intento que tenían. Que era el flanco de rey. Por eso hace caballo G8 el amigo Naka. Y simplemente F5 por parte Dubov. Dubov sabe que en el flanco de dama está mucho mejor. Así que en el flanco de rey si cambia un par de peones. Pues mal tampoco le va a venir. Además una jugada como torre F7 poniendo sus piezas pasivas. Es verdad que era posible. Pero no es ni mucho menos necesario. Y él lo sabe. Por eso hace F5. Peón por. Peón por. Y mirad esta torre de A2 como se ha quedado. No tiene ni una columna. Tendría que hacer torre A1 y torre H1. Pero lo que hace es eso. Te activan el rey. Y se te acaba el chollo. Este caballo de C4 está dominando a la perfección. No te puede mover el peón de C. No puedes mover el de A. Y todas las piezas del blanco están geniales. Además el caballo de C4 defiende el peón de C5. Que puede parecer una tontería. Pero eso le da una. Digamos que la posición del negro se hace muy compacta gracias a eso. Caballo H6. Torre G7 jaque. Y torre G5. Defiende el peoncillo desde aquí. Tenía bastantes más jugadas posibles. Esta también es buena realmente. Caballo F7. Torre H5. Voy a pasar la partida a partir de aquí un poquito rápido. Porque realmente le quedan casi 20 jugadas. Y el final ya está bastante ganado. Rey G3 por parte de Naka. Torre H7 atacando el caballito. Caballo G5. Torre D7. Cambia de plan aquí el amigo Dubov. Rey H4. Naka está intentando ya llevar el rey por aquí. Intentando, yo que sé, marearle un poco de alguna manera. Y aquí Dubov ya dice. Mira, se acabó la tontería. Voy a hacer torre D3. Voy a comer ese F3. Voy a empezar a avanzar para adelante. Y se acabó lo que se daba. Rey H5. Torre por. Además que amenaza torre A3. Porque de nuevo, lógicamente, todos los finales van a estar muy ganados. Rey H6. Una jugada como torre A3. Pues gana también, la verdad. Pero Dubov prefirió mejorar su rey poquito a poco. Un plan también muy bueno. De nuevo, este caballo aquí. Es que defiende este peón. Es que solo con eso ya te aseguras de que el blanco no va a tener nunca contrajuego con este peón DF. Porque básicamente, si no cae ese peón, este no va a ningún lado. Así que no te tienes que preocupar de nada en esta posición. Rey G6. F4. Y dice, bueno. Tampoco te voy a dar ese peón por toda la cara. Caballo E4. Ahora decide ya que torre A3. Y torre por A4. Pues básicamente gana muy fácil, ¿no? Tiene tres peones de más. Y de nuevo, todas las piezas coordinadas perfectamente para que se defiendan entre sí. Y no tener que preocuparse, por lo tanto, de ningún tema táctico. Rey aquí. B5. De nuevo hace lo mismo, ¿no? Parece que lo hace sin querer. Pero ni mucho menos, ¿no? Veis que todas las piezas del negro están defendidas entre sí. Y esto hace pues que el blanco no tenga ninguna opción de tener ni un pequeño contrajuego. Torre C1 de Naka. Y aquí, bueno. Dubov básicamente va a empezar a tirar todos los peones para adelante. Aquí hace caballo B6 para evitar el posible contrajuego. De nuevo. Es verdad que se deja el D5. Pero el tío dice, bueno. Comete el D5. Que capaz que el de B3 va a llegar un poquito antes que el de F2, ¿no? Torre D6. Va para adelante. Sigue para adelante. Torre A5. Y bueno. Caballo C3. Y aquí ya el amigo Naka se rindió. Como digo, he pasado la última parte bastante rápido. Porque básicamente ganaban todas las jugadas. Pero quería mostraros un poquito cómo había hecho Dubov. Realmente me ha encantado esta partida Dubov. Dubov ha demostrado una técnica realmente exquisita, ¿no? A partir de este alfil D3. Que le ha cambiado la mejor pieza. Una de las mejores piezas que podía tener el blanco en el final. Ese alfilillo de C2. Y como poco a poco ha ido ahí aprovechando. Ha hecho este E5. Y creo que este ha sido el momento. O uno de los momentos más claves de la partida. Creo que Naka tenía que ver con mi N5. Es verdad que el final después de caballo por E5 sigue siendo bastante feo. Pero creo que tiene más opciones de defenderte ahí. Después de F6. Habéis visto cómo ese peón de dedos ha quedado retrasado. Y cómo el negro ha ido mejorando ahí todas sus piezas poquito a poco. Espero que hayáis disfrutado de la partida. Que hayáis aprendido algo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo.